No me han dicho muchos Que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me han dicho muchos Que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé que te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé que te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Y esto es para la gente De Tlanipa De Xcapuzalco De Loloapa Y para todas las chicas guapas De Tierra Caliente Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Y desde Coronas Para toda la parte sur Y Tierra Caliente Puro rancherito del sur Suena el macizo pariente Ya me han dicho muchos que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me han dicho muchos que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Adiostaby! ¡Vamosrosuntos a mí! ¡Adiostale! ¡Oscríbete al canal! Gracias por ver el video.